Chedi le gusta el sonido, porque yo no sé, Chedi no tiene, mira yo necesito una mujer que la vea aquí en mi casa, yo tengo aquí, óyeme, ella no va a tener que hacer nada, Chedi, voy a aprovechar esto. Estas fueron las recientes declaraciones que estuvo dando John Berry, integrante del programa Pégate y Gana con el Pachá, quien estuvo respondiendo todo tipo de preguntas durante esta entrevista realizada por parte de Manolo Ozuna. John Berry explicó que Fausto Mata y Chedi García son dos buscasonidos y en estos momentos se han enfocado en los artistas urbanos sabiendo que son jóvenes que vienen del barrio, pero que hoy en día han conseguido dinero. John Berry entiende que es realmente algunos artistas deben de hacer cambios en sus letras, pero que realmente no es como ellos lo pintan y entiende que se le ha ido un poco de las manos con los ataques a los artistas urbanos dominicanos. Durante sus declaraciones, John Berry envió un claro mensaje a Chedi García de que necesita una trabajadora en su casa como finalidad de que la actriz y humorista dominicana ocupa el tiempo en algo que no sea solo buscar sonido. John Berry explicó que siempre ha mantenido un pie al apoyo de los jóvenes del país, principalmente a los artistas urbanos con los cuales mantiene una muy buena relación, a pesar de que entiende hay dos o tres que sí deben de bajarle y hacer cambios a sus letras. Primero le voy a dar un consejo a él. Dale, dale. Como me diga, tiene la destitución de él de viva como imagen, está buscando una imagen, ya es por ahí que voy a empezar. Va a tener que ser para ti, para otra vaina, porque ya ahí casi está afuera. ¿Por qué? Él ha querido buscar un sonido. Cuando él habla así, que dice que el que le gusta el género es casi un delincuente, él está hablando feo. Entonces ahora anda en miedo que cree que Chedi le gusta el sonido, porque yo no sé, Chedi no tiene. Mira, yo necesito una mujer que lave aquí en mi casa. Yo tengo aquí, oye, ella no va a tener que hacer nada. Chedi, voy a aprovechar esto. Yo te tengo un lavabo en mi casa para que tú laves en mi casa, porque me dicen que tú lavas muy bien y plancha perfecta. Me sale más económico, pagarle a Chedi, que pagarle la lavandería. Hermano, esta gente lo que le gusta es el sonido. Esos muchachos, es verdad que la letra tiene que cambiarla, pero no es así, Manolo. No podemos enmarcarlos, son muchachos que han salido.